Y bueno, pues arranquese maestro para que guiña esta noche también llora y canta Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo pues mira, ya aprendiste la lección Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo pues mira, ya aprendiste la lección Quiero ver tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré de tu otro amor Deje que tus pasos me traparan pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis tiros pues no puedo interponerme entre los dos Viene Ahora Y es muy tarde Solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Mi amor No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizá O es solo una postura que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se plante en esta velocidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya Hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!